Que andas solo y esperando La gramática Tiene la tristeza larga De tanto ver que andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con la mía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina al lebro Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo El tigre y los ojos buenos Y una figura pesada Paredas de vino encima Se encarnaban mi comparsa Yo tengo los años nuevos Quiero ver los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina al lebro Como perdonando el viento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo